... Almuérzan hoy con la señora Mirtha Legrand. El señor Gastón Pauls. La señorita Mercedes Oviedo. El señor Mariano Martínez. El señor Esteban Perol. Con nosotros la señora Mirtha Legrand. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Tenía que venir también a Diana Garzio, pero está en cama con gripe, así que le mandamos un beso y que se ponga bien prontito, ¿eh? Así que mañana, ¿no? Mañana, después de mucha ida-vuelta, ida-vuelta, vinimos a América y quedamos en América. Claro, bueno, ahora me vas a contar todo. Buenas tardes, Dante. ¿Cómo le va? ¿Qué tenemos hoy? A ver. Hoy de entrada tenemos un escabeche de pollo sobre un zócalo de burrata, queso burrata, de plato principal, salmón especiado con arroz pilaf y ratatouille. Y de postre, marqués de chocolate. ¿Les gusta? Yo no entendí nada, pero suena lindo. Todo riquísimo. Suena lindo, ¿eh? Arrollado de salmón rosado con arroz pilaf y ratatouille. Es rico todo. Empiecen, chicos, ¿eh? Y marqués el chocolate, mi hijo. Y muchas gracias, vamos a aplaudir a Dante, que no cocina diariamente. El menú fue preparado especialmente por el chef del Hotel Hilton Buenos Aires para estos almuerzos. Muy bien. Decime, Esteban, vos me hiciste acordar recién antes de sentarse a la mesa. Ay, ¿por dónde viene ahora? ¿Por dónde viene? No, no, no. ¿Dónde viene? No te voy. Mirá, no, mirá, por favor, Mirta. Ojo con lo que preguntás porque me levanto y me voy. Me levanto. A mí me necesitas para este programa, Mirta, ¿eh? Me necesitas porque necesitas mucho rating, ¿eh? ¿Te vas a acordar algo, esto? Yo me estoy yendo, Mirta, ¿eh? Me necesitas porque... Me voy. Bueno, chau. Muy bien, vení. Claro, ese día estabas, el día de Silvana Suárez, ¿no? Es verdad, es verdad. La gente lo recuerda mucho. ¿Cinco años? ¿Cuatro años? ¿Seis? ¿Tres? ¿Dos? No sé, dígame. Ah, mucho más, bueno. Le valió un premio. ¿Un premio? A mí me han dado un premio. El famoso programa El Rayo. Esto es verdad lo que va a contar, es verdad. Un premio, me invitaron por la cara que puse. No sé si la puedo dramatizar, pero creo que era algo así. Ay, qué horror. Miré esto que no sé si lo tomaron, miré al cielo y dije, ¿por qué acá me pasa esto? Dios mío. Yo después tengo que seguir grabando, por favor, te pido, ¿por qué estas cosas? Qué mamá. Claro, porque yo le reproché, se estaba separando ella, que por qué había ido a los canales de televisión, una cosa tan privada, no sé. A lo mejor fue desafortunado mi comentario también, lo admito, puede ser, puede ser. Pero bueno, nunca imaginé que se iba a levantar. Y ha quedado visto como una ahí, ¿eh? Una marca registrada. Cada vez que quiere mostrar en algún programa ahí, ponen a las horas levantándose. Si yo cobrara por cada vez que pasaron ese programa, yo te estoy invitando a almorzar conmigo, almorzando con Esteban Pro, sería. ¿No lo tiene? Ah, lo están buscando, bueno. Bueno, contanos qué va a pasar mañana a diez y media de la noche, ¿no? En este canal, diez y media. Lo que va a pasar es que va a empezar todo contra Juan, que es un... Ah, mirá, tenemos para vos, para cuando estés cómoda y quiera. Mostrame qué es de mujer, el detalle que tiene. Ah, mirá, está bien, está elastizado. No, además, no, está bien, está bien. Muy bien, un regalo. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Por favor. Lo vieron ya, no sé si se alcanzó a ver si todos contra Juan. Qué producción, Nene, muy bien, ¿eh? La verdad que sí, el primer proyecto de ficción que hacemos desde la productora, con otras dos productoras asociadas, que es Farfán Televisión y Fox, de Los Ángeles Fox Televisión. En realidad es el primer proyecto de ficción. Estamos acá en América mañana a partir de las diez y media de la noche. Después de unas, como dije al principio, unas idas y vueltas un poco largas y tensas. Pero América no sabía que... Claro, porque vos habías hecho todos los trámites, digamos, para estar en Telefe, ¿no es cierto? En realidad estaba anunciado en Telefe, estaban pasando las promos. Me pareció que lo había visto anunciado. Sí, durante dos meses o tres pasaron las promos. Estaba anunciado, ¿no, Mariano? Sí, anunciado. Lo que ocurrió fue que en Telefe nos habían prometido una salida al aire, que era el 30 de julio. No se cumplió esa salida. Después hubo otra salida que fue la primera semana de agosto. Después la última semana de agosto. Después la primera semana de septiembre. Y llegó un momento que desde el lugar de actor y desde el lugar de productor ya no podía sostenerlo. Desde un lugar emocional ya era complicado. Que el público sepa que hay inversiones también que se hacen, ¿no es cierto? El producto tiene que salirse, tiene que ver. El programa estaba 13 capítulos grabados con la consecuente inversión y desafío que es para nosotros mismos hacer un proyecto. Y América inmediatamente a través de Gastón Portal, de Colesina, abrieron el canal. Y no solo abrieron el canal, sino que apoyaron desde muchos lugares. Mario Chela también. La verdad que fue un espacio salvador y a la vez un espacio que deseamos mucho. Nosotros estamos contentos y conformes y seguros del programa que hicimos y queríamos mostrarlo. Bueno, vamos a hacer un brindis. Por Mercedes, que es la primera vez que está con nosotros. Mercedes Oviedo, que es la protagonista. Luz se llama tu personaje. Luz. Sí, sí. Por la futura paternidad de Gastón Paz, que va a ser papá. Y Agustina. Y Agustina también. Mariano por vos y por vos Esteban. Gracias, mi amor. Buena suerte para mañana. A mejor, buena suerte. ¿Qué va a ser varón o mujer? Al final no sé, me han mareado chicos, no sé qué va a ser. A mí también, no te preocupes. Mujer. Ah, mujer. Mujer, mujer. El jueves, que fue el día que lanzamos el programa, ese día se confirmó. Estuvieron buscando mucho con la ecografía. Ah, sí. A ver si había... Son encarnadores, se ocultan ellos, se ocultan. Sí, muchas gracias. Mirá, se sorprendió, Mariano. Es que era varón, era varón. Primero era varón. Yo le dije si era varón que se llame Almendro. Almendro Paul, es muy lindo nombre. Muchas gracias. Sí, había tirado Almendro, que ahora puede ser Almendra. Le vamos a pedir el nombre al flaco. Al Alberto Espineta. ¿Y qué? ¿Te desilusionó? ¿No? ¿Te decepcionó? ¿Esperabas? No, me imaginaba mucho yendo a la cancha a ver a Boca. Me imaginaba mucho jugando al fútbol con mi hijo. Pero podré jugar al fútbol con mi hija. Hay fútbol de mujeres y juegan mucho. No, la verdad que... Las chiquitas siempre se ha dicho que son más pegadas al padre, ¿no es cierto? Sí, así que Agustina va a tener que acostumbrarse. Agustina, le mandamos un beso a Agustina Cherry, ¿eh? Que es amorosa una de... Así que yo cuando fui a Sheraton al beneficio, ¿ya estaba embarazada o no? Espera, ¿de cuánto está? Cuando... ¿Te acordás? Claro. La última vez en Pilar estoy hablando. Claro, estaba embarazada. Sí, sí. Porque ella preside... ¿Cómo se llama? Amigos del alma. Amigos del alma. Que es una maravilla lo que está haciendo ahí. Yo voy una vez por año, me invitan. Y tú estás madrina. Soy la madrina y vamos. Van muchas figuras, es muy lindo, es una comida. Es fantástico todo. Bueno, ese día... Un espectáculo y Agustina habla. Este día... Sí, sí, ese día estaba embarazada. ¿Ah, sí? Sí, que fue muy linda esa lagala. ¿Van a ser, creo? En mediados de marzo. Mediados de marzo. ¿Qué me vas a decir? No, que ese día también en la mesa estaba sentado Alberto Massini. Sí, señor. Que hizo una participación en Todos contra Juana. Ah, mirá vos, le mandamos un beso a Alberto. Un beso grande, Alberto. Sí, sí, sí. Que fue de la verdad que... Pero todo fue muy cálido, muy lindo. Yo lo dije, se tienen de la mano, están agarrados de la manito. Se aman, se adoran, ¿eh? Sí, qué bien, qué bien, Gastón. Has encontrado... La verdad que sí. Encontré un equilibrio. Has encontrado el amor verdadero, sí, ¿eh? Encontré a alguien al lado que acompaña, que cree y que empuja. Porque tuviste novias, querido. Tuviste. Dos. Ahí empezamos ya. Dos. Mariano, no te quiero contar. No. Mariano, no te quiero contar. No, pero estamos hablando de Gastón. Él no quiere que le pase a él. No te pase así la bola. Hola, hola. Marianito, estás muy bien, ¿eh? Estás lindo, estás hermoso, flaquito, lindo. Están en el primer capítulo ustedes, ¿no? Sí. Esteban y Mariano. En el primer capítulo. De Todos contra Juan. Muy divertido, la verdad. Muy divertido. Yo me divertí mucho con la interpretación de Juan. Sí, son muy amigos de ustedes, ¿no? Nosotros, bueno, Mariano, a quien obviamente conocía, Mariano es muy amigo de Agus. Sí, muy amigo de Agustina. Claro, claro. Y bueno, ahí hicimos amistad y la verdad es fácil cuando hay buena gente del otro lado. De repente ya no hace falta tiempo ni nada, ya la amistad se nace sola y rápidamente. ¿Y cómo la eligen a Mercedes? ¿A través de un aviso? A Mercedes la vimos a través de una publicidad. No, ese es el aviso, sí. Sí, una publicidad. Y no dudamos... De un agua, ¿no? De un agua tónica, sí. De un agua, sí. Sí, de un agua. Muy buena publicidad. No, no voy a decir nada. Muy buena publicidad. Muy buena. La publicidad es muy buena. Yo la vi, sí, buenísimo. Ahí la viste, a ver, contame, contame. Sí, la vimos ahí, yo la vi y me parecía que había algo en ella que le creía. Lo que hacía, lo hacía totalmente convencida. Nos juntamos a hablar una vez y me terminó de convencer, nos terminó de convencer. Me parece que tiene algo... Es una fotógrafa, ¿no? ¿Hace luz? Luz, una fotógrafa, tiene 28 años, que está de novia hace nueve años. ¿Nueve años? Nueve años, mucho, mucho. Y, bueno, la relación está ahí medio rara y, bueno, es amiga de Juana hace 10 años y empieza a encontrar quizás cosas que ya no encuentra en su relación, las empieza a encontrar en su amistad con Juana y ahí como que la cosa se empieza a confundir. La primera vez que hacés televisión. Sí, sí, la primera vez. Fuiste alumna de Alejandra Boero, ¿no? Sí, estudié en Andamio, en Andamio 90. En Andamio 90. ¿Y qué pasa cuando te llaman? ¿Cómo es la reacción? ¿Qué pensás? ¿Será verdad? En realidad lo que me pasó fue que me llamaron para hacer un casting. Yo no sabía de qué era. Estaba un mes de irme a Zaragoza con un proyecto que tenía. Sí, es Zaragoza. Sí, fui a un casting, pero como todos los castings que hice, la verdad no pensaba realmente qué podía hacer. Sí, 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 hice bastante. Sobre todo de publicidad, no tanto de cine y televisión. Y fui, y de repente me lo encuentro a Gastón, y bueno, nos pusimos a charlar, yo le cuento del proyecto que tenía, que me iba dentro de un mes, y bueno, quedó todo como medio raro. Y después volvimos a hablar, hice el casting y finalmente decidí quedarme y bueno, y estar en Todos Contra Juana. Qué bueno, qué bueno. ¿Estás nervioso o no? ¿Viste algo ya o no de lo grabado? Vimos, vimos el primer capítulo, sí, sí, sí. ¿Has tenido las imágenes? A ver, vamos a ver. ¿Qué tanto? Esto existe en la vida real, ¿eh? Esto pasa en la vida real. Sí, sí, sí. Pasa mucho. Muy bueno, muy bueno. ¿Y por qué están todos Contra Juana? ¿Quiénes son los que están Contra Juana? En realidad, él siente, igual a medida que van avanzando los capítulos, me parece que empieza a cambiar su manera de ver las cosas. Él siente que el medio está Contra él. Porque, perdóname, es la historia. ¿La contá lo vos? De un actor. Él fue un actor que formó parte de un elenco en el año 93, junto a Esteban Proll, Julieta Díaz, Cecilia Dopazo y Julián Weich, que hicieron un programa que se llamó La Vida es un Juego. Ah, sí. Es un programa juvenil, del estilo montaña rusa, clave de sol, que, según todos, hizo 45 puntos de rating, llegó a picos de 50, cuenta Esteban Proll en el primer capítulo. El programa por un programa... Actían con su nombre ellos, con su nombre de la galera, hacen de sí mismos, claro. Sí, Mariano hace de sí mismos. También. Julieta y... Julieta, Cecilia y Julián Weich. Y el programa ese lo levantaron, La Vida es un Juego, todos siguieron trabajando, Julián Weich, Cecilia Dopazo, Esteban Proll y Julieta Díaz, pero Juan no, nunca más trabajó. Y en realidad, lo que se cuenta en el programa es un poco eso, es la búsqueda de un actor de volver a ser quien fue, de recuperar el éxito perdido, de que la gente lo siga reconociendo. Y tiene un problema él que, en general, ya la gente no se acuerda quién es. De hecho, lo confunden con Pablo Rago constantemente. Ay, qué terrible. Él se encarga de aclarar que no es Pablo Rago. Y a medida que van pasando los capítulos, son los intentos de él por volver. De hecho, en el primer capítulo, lo que hace es aparecersele a Mariano. Sí, sí. Hacer como que es casual todo cuando está espiando, lo está observando. Claro, Mariano está por armar una tira nueva de dos hermanos. Y ese sí no necesita personas. Y él propone que él podría ser el hermano menor del personaje que voy a interpretar yo. Entonces, hay un juego ahí que yo le digo, ¿cómo vos, hermano menor? ¿Cómo? Bueno, con el pelo. ¿Quién lo escribió? Ah, ¿tenés un problema con el pelo? Claro. ¿Y de verdad lo tenés? No, por suerte no, pero para el personaje este me corté, me hice entradas. Ah, te hiciste entradas. Sí, yo en realidad tengo mucho pelo. Muchísimo. Y es gordo, aparte. ¿Eh? Es gordo. Sí, sí, sí. Y en realidad fue un desafío actual muy importante hacerme entradas. Pero ahora vuelvo a dejármelo largo, largo. Si no, con negro, negro. Mucho rulo, mucho rulo. Decime, Gastonia, ¿vos te pasó algo de todo esto o no? Muchísimas cosas. ¿Te pasó? En realidad con Gabriel Néziques... Porque vos estuviste muy alejado en una época, ¿no? Yo pasé muchos años sin hacer televisión. Estaba haciendo cine. Cine, sí, mucho cine, mucho. Y como además estaba viajando bastante por el cine... Ibas a festivales muchísimo, no sé, sí, mucho. Y ya... Bueno, lo último que hice fue el año pasado. Este año no iba a hacer cine. Durante unos meses decidí volver a la televisión con esto. Pero en este proyecto hay muchísimas anécdotas de cosas que me pasaron. Ah, son muy graciosas. Hay muchas cosas y no solo a mí. En realidad hay anécdotas que nos han pasado a muchos compañeros míos, conocidos, que la fuimos incorporando con Gabriel Néziques, que es el autor. La fuimos incorporando al programa. Pero hay mucho, hay mucha... Hay envidia, hay celos, hay inseguridad. Hay algo de tristeza también, ¿no? El personaje en realidad, más allá de que sea una comedia, es muy triste. Es muy triste. Es la historia de un actor que perdió el éxito. Melancólico. Que perdió el éxito. Pero además las participaciones... Bueno, ahora Mariano... La participación de Mariano... ¿Pero vuelve Mariano después? No, Mariano está en el primero. No, Mariano está en el primero. Y vos también, Esteban. Estoy en varios capítulos. Esteban está en varios. Pero por ahí quiero aclarar que hacemos de nosotros, pero también jugamos con esto de la mirada que tiene la gente de nosotros. Claro. O sea, sí, yo soy Esteban Proll, pero es un poco la mirada que tiene la gente de Esteban Proll y por ahí hasta pasa lo contrario. Porque hay particularidades de estos personajes que son Esteban Proll, Mariano Martínez, que el afuera te devuelve y te dice, bueno, debe ser así, por ahí no. Sí, en eso es, para mí y para todos los que hicimos... ¿Qué piensa la gente, no? De la gente conocida. De los actores. A veces me sorprendo yo de lo que piensan. De uno mismo, ¿no? Pero, ¿será que uno crea una imagen también? Sí, seguramente. A mí... En pro de ese... En Proll. En Proll. De esa imagen, ¿no? Bueno, en Proll. Yo lo que digo es como trabajar como de Mickey, pero que no te den careta. Entonces, tu imagen es depositaria de un montón de cosas, de amores, de odios, de sueños, de frustraciones, de todo. Entonces, necesitan que vos seas de una manera como ellos te invitaron a pasar a su casa viendo ese programa. Entonces, por favor, que seas de esa manera. Y no me defraude, porque ya la vida bastante dura es para mí. Entonces, que vos seas siempre eso. Bueno o malo, o el malo, que el malo es lo peor, o el bueno, o lo que me representás. Entonces, uno se hace como depositario de todo ese sentimiento que tiene la gente. Es difícil, ¿eh? Puede ser traumático también, ¿eh? Bueno, la idea es no responder a todo. Porque a veces uno deja de ser uno mismo, ¿no es cierto? Auténticamente. Yo creo que hay que ser auténtico en la vida. Hay que presentarse como es uno realmente, ¿no? Sí, pero para ahí después te lo cobran en función de esto, ¿no? Del público que te pide. Necesitamos que seas de esa manera. Mira, ¿cómo estás serio vos que haces chistes todo el tiempo? No, porque estoy serio, no sé. Pues tu muñeca. Claro, me subí al taxi, me puse para escuchar música. Eh, parecí, ¿cómo, cómo? Que parecía más simpático la tele. Le digo, no, no, pero... O sea, ¿qué es que hubiese un intendente que suba los taxis? Y digo, hola, ¿qué tal? No. Yo digo siempre que son reglas del juego, y es verdad, son reglas del juego. Sí, sí, sí. Uno está en función de algo. Uno deja de ser uno mismo de pronto. Por eso, yo siempre digo, hay que estar con los pies muy en la tierra con este trabajo nuestro, con esta profesión. No marearse, no engañarse, y bueno, y que no te devore tampoco, ¿no? Claro. Porque yo considero, no sé todos, pero la televisión como que deshumaniza. Es tan terrible la competencia, la lucha diaria, que te va deshumanizando. No hay que permitirlo eso. Es muy duro, es difícil, es duro lo que estoy diciendo, pero es verdad. O sea, luchás tanto para tener... No, yo, todos, todos, me incluyo, y todos los que hacemos televisión. Queremos triunfar, tener éxito, rating, que nos quieran. Y bueno, como que te va sacando de órbita. Creo que hay que estar con los pies muy en la tierra. Así que usted, jovencita, está decidida a estar con los pies en la tierra. Sí, claro. De hecho, va a desfilar después. Sí, sí. Con él, con él. Tiene un vestido precioso además. Mariano, sos el hombre más lindo de la Argentina. Por favor, mándame un beso, Mariela de Lanús. Bueno, un beso grande, Mariela. Ahí de Mis Pagos, de Zona Sur. Vos sos del Sur, ¿no? Claro. ¿Y de qué equipo sos? No, de Boca Sur. Esteban, sos un gran actor. Qué bienes. ¿Por qué terminaste? Por amor a vos, Esteban. Porque terminó el personaje, pero la pasé muy bien. Espléndido era el personaje. Lo hacías tan bien, tan gracioso. Gracias, mi amor. Porque se transforma en gay después, no sé si sabes, ¿no? Claro. Ojalá que alguna vez ser gay no sea sinónimo de cobarde, ¿no? Ojalá las futuras generaciones no estén diciendo, perdón por la palabra, ¿no? Pero, eh, puto, que sea otra cosa, ¿no es cierto? Y me encantó haber hecho de gay, quiero decir. Martiniano Luna. No, pero esa simbiosis que habían hecho con el personaje de Secretos en la montaña. Lucho Bonano, Lucho Bonano. Excelente. Un amor de persona. Soledad también. La verdad que la pasé muy bien. Muy linda. Bueno, Esteban, sos un gran actor, te dicen acá, María Mercedes de Rosario, te dejo un beso muy grande. De Rosario, qué ciudad hermosa que es. Sí, preciosa, linda ciudad. Mirta a la mesa, es excelente, le dejo un beso muy grande, Andrea de Liniers. ¿Y vos vas a hacer televisión, Mariano? ¿Sabés que no sé todavía? Tengo ganas. ¿Te han hablado? Sí, estuve hablando algo con lo más reciente, con Quique Estebanés. Con Estebanés, es raro no verte en televisión. Y, bueno, estábamos hablando, la verdad que todavía no sé, es más, ahora después cuando salga de acá me voy a enterar qué pasa. ¿Ah, sí? Mirá, como tres, suerte este programa, entonces puede ser. Totalmente. Volve, Mariano, te extrañamos. Por favor, te pido. No, igual estoy con otros proyectos, estoy con el teatro, que estamos terminando el 15 de noviembre. Ah, sí, claro, era Juan Fierro, me dicen acá, es cierto. Sí, con el teatro y... Lindo personaje. Sí, Juan Fierro muriendo. Claro, están terminando ustedes con Clouser. Terminando el 15 de noviembre con Clouser. ¿Qué pasó con Araceli? Se enfermó. ¿Se enfermó? Es verdad que tuvo unas palabras con vos, hace un enfrentamiento. No, 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 no. Salió publicado por todo. Sí, bueno, pero siempre hay que buscar un... No, 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 yo te tengo en plano la camisa manchada, eh, ojo. No, bonito. El puño, el puño, eh. El puño. Se enganchó el puño. No lo enfoques mucho, Gastón, que es el audio, no el video. Fue muy bueno el GAC. Se le cayó una lechuga, una lechuga, se le cayó. Tirá las cosas, manchá la camisa. No, no, de verdad, querido, leí en internet que se había peleado. Sí, se dijo, pero por ahí siempre hay que poner una. Pero se sintió mal, ¿no? La razón es esa, que... Le mandamos un beso a Araceli, eh. Que se mejore. Sí. Y le dio el médico una licencia por 21 días. Claro, interrumpir un éxito así es bravo también, ¿no? Dejar una compañía. Y ahora estamos ahí con el toro, que se le llama, yo no sabía. Claro, el toro se llama, cuando sale un actor, sale... Cuando un actor sale escena sin haber ensayado prácticamente. Pero Victoria, la Oneto lo ha sacado. La Oneto, un amor que le manda un beso. Muchos éxitos ahora. El miércoles, ¿no? El miércoles reestrenamos. Claro, querían, claro, se pierden un fin de semana, para la gente que no es de teatro no entiende que... Y una semana, pararlo así de repente es... Pararon una semana. Pero igual bien. ¿Y venía sintiéndose mal Araceli? ¿Venía con problemas de salud? ¿O no te había comentado nada? La verdad que... Ella venía con dolores en la espalda y esas cosas. Sí, cervicales creo, ¿no? Sí, sí. Columna, de columna, ¿no? Sí, sí. Pero va a volver después. La tensión, el estrés que se vive hoy en día por ahí también eso... Sí, es lo que yo comentaba recién. Yo también sufro de la cervical. Relajadamente. Por el pie plano, todas esas cosas. Si tenés éxito, maravilloso. Si las cosas no van bien, bueno, por algo será. Pero tomarlo... Lo importante es uno, como ser humano. Hay que tratar de sí, de calmarse. Ser humano. No, desde luego. Pero yo leí que sí, que venía sintiéndose mal, que tenía problemas de salud, ¿no? Sí, sí, la cervical. Y la cervical. Bueno, a lo neto le deseamos mucha suerte. Sí, a lo neto, una diosa. Beso grande. Exactamente. En el disco. Gastón. ¿Tenés cámaras, Gastón, para los debut, por ejemplo? ¿Hacés algo especial? ¿Te reunís con alguien? Estar con la gente que amo. Con la gente que querés. Estar con la gente que amo. Y en realidad, no, no hay ninguna otra. No, no tengo, no. No, trato de hacer todo lo que tengo ganas de hacer el día de la salida o el día del estreno, por ejemplo. Hacer las cosas que me gustan durante el día, como si fuera un día más. No dejar de hacer. Son todos artistas, todos. Hay una familia. Toda la familia, ¿eh? Hay una familia. Tus padres, tus hermanos. Está el escritor, que es buenísimo. Alan, ¿no? Alan. Alan, buenísimo. Alan, Cristian, Ana, que es actriz. Sí. Nico, que es músico, actor. La Busnelli, que es... Mirta Busnelli, que es la madre de Ana. Ana, mi madre, que también es un dibujante. Todos, todos. Qué familia de actores, ¿eh? Hermosa. Ya no se ven estas familias de actores. Antes se usaba mucho. Antes había mucho, ¿no? Se usaba. Sí, sí, sí. Era común. Sí, 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 en serio. Los Campo de Cibrial, los Cerrador. Mucha gente. Eran familias enteras, todos dedicados al teatro. Sí. Ya no hay más. Ay, ah, 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 ah. Karim de hoy, ahí estaba diciendo. Ah, mira, estamos los tres. Gastón Pase, ahí están los tres. Nicolás, Gastón y Agustina, que ya se le nota la pancita, ¿eh? Sí. Y Anita Pauz, ¿eh? Y Anita que es mi hermana. Eso fue un recital. Pero hay otro, este es un recital de Pepsi Music, ¿no? Ay, anoche pasé, qué impresionante, pasé por la avenida, por Libertador, por el club de municipalidad. La gente que había para verlo a Andrés Calamón. Sí, Andrés Calamón. Al Salmón, ¿no? Impresionante. Más de 30.000 personas, dice el diario hoy. Impresionante, ¿eh? Se lo merece, me encanta Andrés Calamón. Bueno, tengo que ir a la pausa. Gastón, todo lo mejor para este nuevo proyecto. Te mereces que sea un éxito. Te quiero.